En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, es verdaderamente un gusto volver a encontrarnos en circunstancias diferentes, porque hemos tenido un año raro. Este es un año diferente. Como decía el Papa Francisco, cuando nos dio aquella bendición especial en marzo, este es un año que nos ha tomado por sorpresa. Algo imprevisto, pero atención, imprevisto para nosotros, no para Dios. A Dios, nadie le da sorpresas. Dios, no se sorprende por nadie. Ni de nada. Y dentro de este contexto, hemos visto crudamente la realidad de la enfermedad. La realidad de la soledad. La realidad de las tensiones en las familias. La realidad incluso de la muerte. Debo comentar aquí, como lo he comentado en otros lugares, un compañero mío de comunidad, que vivía aquí en Bogotá, no en mi convento, pero sí aquí en Bogotá, ha fallecido por COVID-19. El querido Padre Jaime Rodríguez. Un hombre más joven que yo. Y puedo decir que para nosotros ha sido un golpe muy fuerte. La verdad es que este tiempo, a veces hay que compararlo como con una lupa. Las lupas te permiten ver con aumento. Y a veces ver con claridad. Y yo creo que el 2020 ha sido el año de la lupa. Curiosamente, en el mundo de la oftalmología y la optometría, se llama visión 2020, a la visión que es precisa, exacta, en su medida. Y yo creo que en este año 2020, el Señor como que nos ha puesto una lupa para que nosotros veamos muchas cosas que tal vez no las veíamos con la misma frecuencia o con la misma atención. ¿A qué me refiero? A lo que mencioné antes. Hemos tenido que ver con una lupa el valor de la vida, de la familia, de la libertad. Aún las cosas más sencillas, en cierto momento nos han sido prohibidas. Y hemos tenido que ver como con una lente de aumento muchas cosas de nuestra vida. Hay algo bueno en esto de la lupa. Y es que cuando uno examina las cosas con ese aumento y con ese detalle, también aprende a valorarlas y también seguramente aprende lecciones que no deben desaparecer cuando finalmente sea vencida la pandemia. Es muy importante que nosotros tengamos eso presente. De este año, no puede quedarnos únicamente el recuerdo de unas anécdotas que está bien o el recuerdo de nuestros seres queridos que se nos fueron, lo cual es muy noble. De este año 2020, tienen que quedarnos lecciones muy profundas, una manera distinta de ver la vida. Una manera distinta de ver a tu esposo o a tu esposa. Una manera distinta de ver tu propio día a día. Es decir, ese es el sentido de esta predicación. Descubrir que tu vida es un milagro. Descubrir que estar vivo es un privilegio. Descubrir que ver un amanecer o saludar la llegada de la noche es un regalo. Ahí termina esta introducción y ahora empecemos a hablar sobre lo que significa un milagro. Muchas veces asociamos el milagro con cosa extraordinaria. No está mal. Pero veremos que es una asociación demasiado chiquita. Milagro, cosa extraordinaria. Empecé esta predicación recordando un pequeño dato, mis hermanos. Ese dato es para Dios no hay sorpresas. Dios es el autor y creador de todo. Eso quiere decir que Dios no hace diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Desde Dios, desde el ángulo de Dios, desde la mirada de Dios, Él es poderoso en lo que nosotros llamamos ordinario y cotidiano y Él es poderoso en lo que nosotros llamamos extraordinario. Desde el punto de vista de Dios, la gran diferencia no es entre lo ordinario y lo extraordinario. Esa no es la gran diferencia. Hay una frase en la Biblia y no te voy a decir dónde está. Primera tarea, tienes que encontrarla. Pero hoy con internet es muy fácil. Uno pone entre comillas y ahí le sale. La frase es esta. ¿Hay algo difícil para Dios? Para nosotros, si está la diferencia entre lo fácil y lo difícil, entre lo ordinario y lo extraordinario, nosotros sí tenemos esas diferencias. Pero eso somos nosotros. Dios nuestro Señor no conoce diferencia entre lo fácil y lo difícil. Dios nuestro Señor no conoce diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario desde el punto de vista de su poder. Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Él está por encima no sólo de todos los seres, sino por encima de las leyes que gobiernan los seres. hay una frase muy bonita del Papa Benedicto XVI. Hoy nuestro Papa Emérito. Dice el Papa Benedicto que pretender negar los milagros, pretender negar el poder de Dios sobre la naturaleza física es disminuir a Dios. Por supuesto que Dios tiene poder, por supuesto que Dios el Señor, Dios nuestro Señor tiene gracia y poder, por supuesto. pero a Él no le cuesta trabajo y para Él no existe desde el punto de vista de su poder una frontera entre lo que nosotros llamamos común y lo extraordinario. Bueno, yo creo que esa idea queda clara y ahora miremos entonces en un milagro en lo que nosotros llamamos milagro qué es lo que sucede aparte de que sea algo extraordinario y vamos a describirlo de esta manera lo mismo que un artista nos muestra en sus obras la capacidad la destreza que tiene así Dios en sus obras se manifiesta de manera que por las obras de Dios podemos remontarnos al Creador como aquel que viendo una escultura bellísima por ejemplo el Moisés de Miguel Ángel viendo viendo esa escultura bellísima de inmediato entiende que hay una destreza sobresaliente en el escultor entonces cuáles son las huellas de Dios en sus obras tanto las ordinarias como las extraordinarias cuáles son las huellas de Dios vamos a verlas huellas de Dios te las voy a decir mira en sus milagros pero también en sus obras cotidianas Dios revela su poder en sus milagros Dios revela su sabiduría en sus milagros Dios revela su misericordia si te parece bien toma apuntes escribe esos elementos que acabamos de señalar en sus milagros Dios revela su poder revela su sabiduría y revela su misericordia por eso existe el peligro cuando uno recibe el milagro existe el peligro de quedarse en la superficie porque lo mismo que en el mar lo mismo que en el océano el milagro tiene una superficie y tiene una profundidad cuál es la superficie del milagro en la superficie del milagro hay dos cosas que es algo extraordinario eso nos llama mucho la atención y que soluciona un problema por ejemplo una persona ciega indudablemente tiene unas limitaciones pero cuando esa persona cuando esa persona recibe el milagro de la vista un problema queda solucionado pero esa es sólo la superficie esa es sólo la superficie del milagro que se arregló un problema y que sucedió una cosa extraordinaria si tú miras en los evangelios te das cuenta que la gente queda absolutamente asombrada que la gente queda absolutamente maravillada porque algo extraordinario ha pasado un gran profeta un gran profeta ha llegado entre nosotros eso está en los evangelios en qué cita lo vas a buscar Dios ha visitado a su pueblo un gran profeta ha llegado entre nosotros o sea que la gente siente que se maravilla ante lo extraordinario y además pues hay un problema que queda resuelto el paralítico que puede andar el ciego que puede ver el sordo que puede oír eso es absolutamente maravilloso pero el milagro es como el mar el milagro es como el océano tiene profundidad y la prueba de que Jesús tenía esto claro está en el hecho de que varias veces después de hacer sus milagros que le decía a la gente no se lo cuentes a nadie como quien dice los mandaba a retiro espiritual aunque eso pareciera ilógico y casi imposible curó a un ciego y le dice no se lo digas a nadie curó a un leproso y le dice ve y preséntate al sacerdote pero no se lo digas a nadie porque Jesús les dice no se lo digas a nadie cuando se trata de un milagro porque porque Jesús quiere que no nos quedemos en la superficie en que es algo extraordinario y maravilloso y en que se me arreglo un problema yo no podía ver y ahora veo yo no podía mover este brazo ya lo puedo mover si nos quedamos solamente en que se arreglo un problema y en que sucedió algo maravilloso estamos al nivel de la superficie Cristo quiere que nosotros profundicemos en el milagro porque el milagro es revelación el milagro revela que revela el milagro revela a su autor el milagro revela a Dios y en Dios revela singularmente tres cosas a ver si ya las escribiste tres cosas son ellas cuales revela su poder revela su sabiduría y revela su misericordia entonces Dios quiere que nosotros no nos quedemos en la superficie hay muchos peligros cuando uno se queda en la superficie solo le voy a mencionar uno que tiene que ver con varios textos del evangelio pero nos toca ser un poco breves en esta parte porque hay que desarrollar el tema mire el peligro cuando uno se queda en la superficie el que se queda únicamente en lo maravilloso entonces después le quiere exigir maravillas a Dios para seguir creyendo te te acuerdas que una vez unos fariseos y unos escribas le decían a Jesús muéstranos una señal en el cielo y Jesús dijo este pueblo pide una señal no se le dará ninguna otra señal sino la de Jonás se refería a su muerte y su resurrección entonces la persona que se acostumbra a la superficie a la superficialidad del milagro es persona que entonces se va a acostumbrar a exigirle a Dios cosas extraordinarias para creer que creer que él está presente eso ha pasado en la renovación carismática a veces que la gente quiere entre comillas medir la presencia de Dios y como la quieren medir miden la presencia de Dios de acuerdo con el número de milagros si hubo muchos milagros estuvo fuerte la presencia hubo mucho don de lenguas fuerte la presencia hubo mucho descanso en el espíritu que fuerte que estuvo la presencia cuantos se cayeron se cayeron 35 bueno estuvo fuerte estuvo fuerte el espíritu santo y de esos 35 cuantos rebotaron porque una cosa es caerse y otra cosa es rebotar entonces nos acostumbramos a exigirle a Dios o a medir a Dios por lo extraordinario mala idea mala idea acuérdate de ese pasaje del profeta Elías por favor sean ágiles encontrando las citas bíblicas acuérdate de ese pasaje el profeta Elías donde vino un terremoto y dice la Biblia y en el terremoto no estaba el señor y vino un huracán y en el huracán no estaba el señor y vino una brisa suave como una brisa que puede llegar en cualquier día y en cualquier momento entonces hay un gran peligro cuando nos quedamos en la superficie de los milagros y es que creemos que podemos exigirle a Dios o podemos medir a Dios a partir de que a partir de lo extraordinario mala idea por otra parte el otro peligro que tiene medir a Dios por la superficie es que como en la superficie de los milagros está que Dios me arregló un problema entonces que le pasa a algunos cristianos y estoy hablando de gente que yo he conocido mis hermanos no estoy hablando de memoria que le ha pasado a algunos cristianos católicos que cuando les llega una gran dificultad pero algo muy doloroso algo bien difícil como que por ejemplo una enfermedad entonces esta persona empieza con su oración pero como no se cura y no pudieron hacer más los médicos yo he conocido casos en que la persona se aparta de Dios en que sentido en que llegue incluso a buscar a los brujos como quien dice si Dios no me arreglo el problema yo buscaré quien me arregle el problema porque se llega a eso porque hay gente que le parece natural acudir a Dios o acudir a lo que sea que me arregle el problema porque se llega a eso porque nos quedamos en la superficie de los milagros y en la superficie de los milagros solamente está lo extraordinario y maravilloso o si no que me arreglaron el problema de modo que si Dios no me arregla el problema pues yo veré quien me lo arregle y hay gente que cae en el espiritismo y cae en otros errores graves por esta situación y hay un último problema que sucede cuando uno se queda en la superficie del milagro y es que también le suele suceder que entonces está como persiguiendo cosas maravillosas por todas partes la virgen se apareció en la salet la virgen se apareció en lourdes la virgen se apareció en fátima la virgen se aparece en muchos lugares entonces hay gente que entonces se vuelve cazadora de apariciones a ver donde hay algo raro algo raro para ir a verlo algo raro mal hecho bueno yo creo que nos queda claro el peligro de quedarse en la superficie por algo jesús decía no se lo cuentes a nadie como quien dice no es el momento de la laraca no es el momento de la bulla este es el momento para que entres en ti mismo y descubras la revelación de dios y aquí es donde viene la frase más importante de esta charla la revelación de dios no está amarrada a lo extraordinario y por consiguiente dichoso aquel dichoso aquel que descubre que descubre a dios en lo ordinario de la vida la revelación de dios no está amarrada a lo extraordinario por consiguiente dichoso aquel que descubre a dios cada día en el milagro de la vida porque cuando nos olvidamos de esa superficie de lo extraordinario y de que dios me resuelve los problemas cuando buceamos en ese mar de la revelación divina descubrimos que su poder su sabiduría y su misericordia están todos los días todos los días bueno entonces que hemos hecho hasta ahora lo que hemos hecho es destacar primero tuvimos una introducción y luego hemos terminado la primera parte la introducción fue sobre este contexto de pandemia en que hemos estado año 2020 año para vivir visión 2020 es decir año para descubrir de un modo nuevo como con una lente de aumento las cosas realmente valiosas este es el tiempo para descubrir este es el tiempo para podríamos decir redescubrir el gran valor de la familia del amor de la salud de la libertad de la vida esa fue la introducción y luego tuvimos una primera parte y el resumen de esa primera parte cuál es la imagen del océano los milagros de dios son como el océano tiene una superficie y tiene una profundidad en la superficie uno se puede quedar simplemente en cosas extraordinarias y corra detrás de apariciones corra detrás de milagros además si uno se queda en la superficie siempre tiene el peligro de estarle exigiendo a dios que haga cosas raras o de pretender medir la presencia de dios por las cosas raras cuidado con eso dios nos llama a la profundidad dios no quiere que seamos solo nadadores de superficie sino buzos de su amor buzos de su providencia bueno pasemos entonces a la segunda parte son tres partes introducción y tres partes pasemos entonces a la segunda parte ya en la primera parte vimos que somos invitados a ser buzos a profundizar ir a lo profundo ahora vamos a la segunda parte que es lo que producen estas revelaciones de dios en el corazón humano esa es la pregunta a la que vamos a responder en esta segunda parte con el favor de dios entonces que es lo que producen estas obras de dios bueno estas obras de dios producen el poder produce asombro la sabiduría produce en nosotros hace nacer en nosotros luz y la misericordia hace nacer en nosotros dos cosas libertad y amor eso es lo que producen los milagros del señor en nosotros lo repito para sus apuntes porque estoy seguro que hay gente que está tomando sus apuntes el poder de dios que se revela en los milagros produce asombro pero ya vamos a explicar lo que significa la profundidad que tiene cada una de estas palabras porque una cosa es el simple maravillarse y otra cosa es el asombrarse hay que hay que tener esa esa diferencia pero ya vamos para allá entonces el poder genera en nosotros asombro la sabiduría de dios genera en nosotros una luz una perspectiva y la misericordia de dios genera en nosotros libertad y genera amor entonces vamos a ver cuáles son estas lecciones que dios nos quiere dar cuando se revela con su poder su sabiduría y su misericordia por cierto estas tres palabras las tomo de la enseñanza de la doctora de la iglesia santa catalina de siena el asombro recuerdas que cristo dijo si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos eso dijo cristo y una de las razones por las que esa frase tiene tanta sabiduría es porque los niños tienen asombro no es solo maravillarse repito es asombrarse maravillarse es algo que dura un instante asombrarse es algo que cala profundamente en tu corazón la persona que llega al asombro le sucede algo maravilloso y es que su mente y su corazón se dilatan porque su mundo se dilata su mundo se dilata lo maravilloso muchas veces es solamente raro ve tan raro esto por ejemplo estas personas que llamamos magos los que actúan en circos o a veces en fiestas un mago puede producirte eso extrañeza te maravilla como esos magos que parece que sacan cartas de todas partes y tú dices de donde le salen tantas pero cuando llegas a tu casa supongamos que estabas en el circo cuando llegas a tu casa tú ya no sigues pensando en eso ya pues ya te distrajiste ya pasó eso es maravillarse algo raro quien sabe su truco tendrá quien sabe cual será ya en cambio el asombro el asombro es algo que te ensancha el corazón es algo que te ensancha la mente como cuando tú te preguntas frente a una persona admirable tú te preguntas cómo lo hace yo creo que muchos de los que estamos en este momento recibiendo esta enseñanza sentimos algo así con personas como madre Teresa de Calcuta cuya fiesta fue hace poco cómo lo hace qué es lo que tiene esa persona un amigo mío de Bolivia era ateo y él se convirtió en una visita que hizo el Papa hoy canonizado San Juan Pablo II a Bolivia y él se quedó preguntando pero qué tiene ese hombre qué es lo que tiene qué es lo que hay en él ese es el asombro el asombro es lo que te hace preguntarte y por qué te hace preguntarte porque agrandó tu mente podemos decir te obliga a preguntarte y lo mismo la santidad es algo que te ensancha el corazón te dilata el corazón cuando te encuentras con una persona realmente grande realmente realmente santa tú dices pues qué 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 asombroso qué qué impresionante y se te queda esa impresión y te dan ganas de ser bueno porque el corazón se te ensanchó podemos decir que el maravillarse es algo que se queda como muy en la superficie tan raro eso tan raro en cambio el asombro el asombro es algo que dilata tu mente y te obliga a hacerte preguntas y dilata tu corazón y hace surgir entonces en ti deseos nuevos deseos nuevos deseos de santidad deseos de bondad deseos de conversión una vez le escuché a un padre de mi comunidad contar su testimonio vocacional y él decía esto yo vivía en mi pueblo y llegó un fraile y predicó en la iglesia él tenía su hábito y su capa negra que es el hábito completo de nosotros los dominicos y dice y yo lo escuché y me dieron tantas ganas de ser como él eso es asombro eso es asombro no es simplemente extrañeza como decir que raro que se viste ese tipo no eso sería quedarse en la superficie Dios quiere que lleguemos al asombro Dios quiere que nos preguntemos te voy a dar un ejemplo bíblico de asombro María va a visitar a su prima Santa Isabel cuando entra María a la casa de Zacarías el niño que estaba en el vientre de Isabel salta de gozo ese niño contagia de su alegría a la mamá a Santa Isabel y mira las palabras de asombro que dice Santa Isabel de donde a mi que venga la madre de mi señor si te das cuenta ella está asombrada ella se hace una pregunta como puede estar pasando esto que es esto tan maravilloso pero que cosa tan grande eso es asombro y aquí es donde viene el punto porque tenemos que limitar el asombro a las cosas raras no podrías tú por ejemplo tomar una flor de tu jardín mirarla con atención y decir porque Dios hizo esto no podrías tú darle un abrazo a tu hijo a tu hija no podrías mirar a tu niña que duerme en su cama ver su rostro inocente tierno y decir porque Dios me ha dado tanto ese es el milagro de la vida eso mirar así llegar a ese asombro y preguntarse como Isabel de donde a mi porque tanto ese es el verdadero asombro y lo que te quiero destacar por supuesto es que el verdadero asombro no depende de que las cosas sean extraordinarias un ejemplo que me gusta contar y que lo conocí de niño lo leí en la primera biografía de santa que yo leí que yo conocí la primera biografía de santo que yo leí fue la de san martín de porres la primera biografía de santa que yo leí fue la de laura montoya la santa colombiana que en esa época no estaba canonizada santa laura montoya bendito sea Dios no se me olvida el nombre de ella laura montoya bueno esta mujer laura montoya tuvo una preciosa revelación de Dios sabes dónde contemplando un hormiguero ella podemos decir que no necesitó yo respeto todo si yo respeto todo pero para llegar para tocar su corazón para besar el corazón de laura Dios no necesitó ni una danza del sol ni que se levantara un paralítico ni que hablara un mudo unas hormiguitas unas hormiguitas porque porque las hormiguitas le despertaron asombro al ver la manera como tan ordenada tan concertada que trabajaban estas hormiguitas ella fue elevando su corazón y ella tiene en su diario una sección que se llama así el hormiguero lo que le pasó a ella con esas hormigas entonces debemos cultivar el asombro si queremos vivir el milagro de la vida debemos cultivar el asombro qué importante que un día ese esposo que quizás se despertó en la noche qué bien que él se quede mirando un momento a su mujer y qué bien que sienta la maravilla de que esa mujer esté ahí de que esa mujer le haya entregado su belleza su juventud su cuerpo su tiempo ese es el milagro de la vida no tienes que esperar a que sucedan cosas más extrañas no es suficiente maravilla que esa persona esté ahí y sea tu esposo o tu esposa o tu hijo abre tus ojos abre tus ojos y descubre la maravilla de ver por eso hay un refrán que lo dicen mucho en inglés take time to smell the flowers toma un poquito de tiempo para oler las flores para maravillarte para asombrarte estos días por ejemplo hay un espectáculo astronómico que se da por ahí cada dos años en esta época nuestro planeta tierra y el planeta marte están bastante cerca por eso esta es la época en que salen los cohetes que llevan sondas espaciales a marte emiratos árabes envió una sonda china otra eeuu otra bueno esta es la época para mirar por un momento y supongo que también allá en tu lugar has podido ver lo que voy a decir a veces se despeja el cielo y se ve salir esa luna espectacular que va como al encuentro de marte es lindísimo es lindísimo y tu miras eso ese planeta que no se confunde con ningún otro porque tiene color sangre por eso los griegos decían que el dios marte ellos creían en dioses que el dios marte era el dios de la guerra porque iba teñido de sangre ver eso mis hermanos asombrarse ensanchar la mente ensanchar el corazón eso es vivir el milagro de la vida nos pasamos la vida quejándonos de tantas cosas quejándonos de lo que no está de lo que no funciona de lo que no llega y si dios quisiera regañarnos diría porque te quejas de lo que no llega y no agradeces lo que ya llegó porque te quejas de lo que no tienes y no me bendices con más alegría y fuerza por lo que si tienes bueno esa es la primera parte de la revelación el poder pero luego está la revelación de la sabiduría dios revela una sabiduría en sus milagros eso se nota muy bien de un modo muy sutil pero muy claro se nota muy bien por ejemplo en el capítulo noveno del evangelio de san juan mira esto cristo en ese pasaje sana a un ciego de nacimiento y para sanarlo le dice ve y te lavas a la piscina de siloé y el hombre fue y se lavo a la piscina de siloé y recuperó la vista o mejor dicho obtuvo la vista porque nunca la había tenido un milagro muy muy hermoso bueno hubo unas disputas entre este hombre y la sinagoga es decir los fariseos hubo unas disputas y finalmente lo expulsaron de la sinagoga porque los fariseos no creían en cristo y pensaban que cristo tenía que ser una especie de impostor cuando cristo se enteró que lo habían expulsado de la sinagoga fue al encuentro de él y le preguntó ¿crees en el hijo del hombre? el que había sido ciego conocía esa voz claro esta es la voz del que me curó Jesús le pregunta ¿crees en el hijo del hombre? y él responde ¿quién es? para que crea en él y Jesús le dice lo estás viendo ¿qué te dice ese pasaje a ti? lo estás viendo había curado a un ciego de nacimiento y ahora ¿qué le dice? lo estás viendo al hijo del hombre que es lo mismo que decir me estás viendo porque es Cristo el Mesías si tú lo analizas bien aquí es donde entra la sabiduría si tú no lo analizas bien el milagro tenía una razón de ser tenía una sabiduría es decir te voy a dar la luz a los ojos de tu cuerpo para que tengas la luz en tu corazón y me conozcas te voy a conceder que veas con tus ojos del cuerpo para que viéndome creas en mí que soy la verdadera luz de modo que todo milagro tiene una sabiduría tiene una gran sabiduría y por eso Cristo tiene distinto modo de obrar con distintas personas por ejemplo una vez curó a un endemoniado eso fue milagro y fue exorcismo y fue muchas cosas curó un endemoniado y cuando curó al endemoniado este quería irse con él quería volverse discípulo cercano de Cristo pero dice el evangelio no se lo permitió sino que le dijo tú ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo es decir que cada milagro tiene un propósito cada milagro tiene un propósito en otra ocasión cuando curó aquellos diez leprosos les dijo vayan donde los sacerdotes sabemos que los sacerdotes de aquella época eran particularmente incrédulos Cristo dice vayan donde los sacerdotes es decir es importante que entendamos que cada milagro tiene un plan es decir Dios no te está simplemente arreglando un problema escribe esta frase Dios te está poniendo en una nueva ruta por favor escribirla el milagro no es únicamente para arreglarte un problema es para ponerte en una ruta nueva y esa ruta nueva es distinta para las distintas personas te doy todavía otro ejemplo recuerdas la pesca milagrosa Cristo Cristo se sube a la barca de Pedro y desde ahí predica cuando termina de predicar le dice a Pedro remamar adentro echad las redes Pedro dice nos hemos pasado la noche bregando pero por tu palabra por tu palabra echaré las redes y Pedro echa las redes y viene una pesca milagrosa una pesca abundantísima que casi un día dos barcas y cuando Pedro que era experto pescador vio esa maravilla se dio cuenta que hay algo único aquí hay alguien único se postró ante Cristo y le dijo apártate yo soy un pecador que le dijo Cristo tú te acuerdas cierto que le dijo Cristo no temas desde hoy serás pescador de hombres es decir el milagro tenía un propósito el milagro no es simplemente para arreglar un problema por eso hay que bucear por eso no nos debemos de quedar en la superficie el milagro es para abrir una nueva ruta el milagro es para abrir un camino nuevo en tu vida hay una señora muy conocida en Colombia y en otras partes y muy apreciada esta señora tiene un testimonio impresionante porque a ella le cayó un rayo que literalmente la quemó por dentro esta señora se llama Gloria Apolo pero ella vivió y su vida es un milagro pero es un milagro para que Gloria Apolo lo ha contado varias veces para que ella cuente su testimonio y para que ayude a todos especialmente a la juventud a volver a Dios el milagro tiene un propósito tiene una sabiduría por eso Cristo ya lo he dicho varias veces después del milagro mandaba a la gente a retiro a ver usted a retiro espiritual cállese cállese piense medite reflexione lo que Dios hizo por usted reflexione por favor para que la persona descubra la sabiduría y aquí vuelvo yo a preguntar lo mismo que pregunté con el poder y esto solo sucede con las cosas extraordinarias no hay un texto de jeremías que dice por favor encontrar la cita preguntar a los caminos preguntar si es este el camino jeremías no está hablando de ninguna cosa extraordinaria está hablando de como uno tiene que ser sensible sensible oído sensible a la voz del pastor juan capítulo 10 mis ovejas conocen mi voz sensible sensible a la voz de dios que cuando uno se vuelve sensible a la voz de dios la vida entera se vuelve milagro en qué sentido en que tú por una parte experimentas el asombro del que ya hablamos y en que por otra parte tú ves la mano de dios aquí y aquí y aquí y allá y como que ves a dios en todo ves su sabiduría por cierto hay un don del espíritu santo que es el don de ciencia que tiene que ver con esto que estamos hablando bueno la tercera revelación porque dijimos que era el poder la sabiduría y la tercera cual era la misericordia y hemos dicho que la misericordia trae dos cosas trae una experiencia de amor y trae una experiencia de libertad porque la experiencia de amor es muy fácil de entender porque cuando uno menos tiene es cuando más necesita y cuando uno más necesita es cuando más agradece esa es la explicación de por qué hay experiencias tan profundas de amor en torno a los milagros experiencias de amor es absolutamente maravilloso lo que hace Dios entonces esas experiencias de amor traen libertad esa parte es menos obvia que la experiencia del amor trae libertad la explicación está en la primera carta de Juan el amor echa fuera el temor la carta a los hebreos dice que Cristo liberó a todos aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio el amor echa fuera el temor tú analiza esto tú piensa en una persona que sabes que te quiere mucho un buen amigo una buena amiga tal vez el papito la mamita no sé alguien que tú sabes que te ama pero te ama mucho y me vas a responder por favor esta pregunta no es verdad pregunto yo no es verdad que cuando estamos con una persona así que nos ama mucho nos sentimos particularmente libres me decía una chica muy enamorada ella muy enamorada ella de su novio y como se le notaba pues con su sonrisa y sus ojitos le brillaban y la manera como hablaba se le notaba ese amor no y entonces le digo por qué por qué te gusta tanto estar con él pues me da la respuesta obvia porque lo amo porque me ama es obvio fácil pero entonces le pregunto yo pero eso qué significa para ti y me soltó esta frase con él yo puedo ser como yo soy eso cómo se llama libertad cuando nos sabemos amados nos sabemos libres cuando uno no se siente amado por una persona y tiene que trabajar con ella o tiene que trabajar para ella más grave todavía uno está con esa palabra que santa teresa de jesús llamaba encogimiento uno está como encogido que no me vaya a equivocar en esto que a ver aquí esto no puede fallar uno está como limitado como prevenido como midiendo la distancia cuando nos sentimos amados no eso no existe cuando nos sentimos amados nos sentimos libres libres ahora yo te hago una pregunta tienes que esperar a que te suceda el próximo gran milagro para sentir esa libertad la carta a los gálatas dice para ser libres nos liberó cristo nos eligió cristo hasta me aprendí la frase en griego para ser libres nos eligió cristo entonces si somos libres con esa libertad cada vez que nos sentimos amados yo hago esta pregunta tenemos acaso que esperar a que venga otro gran milagro para ahí si sentirnos amados claro que no si te sientes amado si te sientes amada todos los días todos los días te sientes libre y esa libertad interior esa libertad maravillosa que te da el amor la gente la detecta fíjate como embriagados del amor de dios los apóstoles hablaban con absoluta libertad incluso frente a aquellos que tenían poder para mandarlos a azotar o para mandarlos incluso a matar pero ellos hablaban con gran libertad hechos de los apóstoles capítulo 4 ellos hablaban con gran libertad terminamos aquí esta parte la más extensa la segunda parte de nuestra predicación hemos hablado de qué es lo que dios nos quiere revelar su poder su sabiduría y su misericordia y hemos destacado que las enseñanzas que dios nos da con su poder con su sabiduría y con su misericordia esas enseñanzas no se limitan únicamente no se limitan solamente a lo extraordinario vive el milagro de cada día siéntete amado cada día yo le aprendí a una amiga mía que ella hasta las cosas más sencillas decía gracias papito dios pero así como si dios se las hubiera mandado a la mesa me acuerdo una vez que estábamos que se yo almorzando cenando juntos y entonces mi amiga recibía por ejemplo la sopa le gustaba la sopa que le gustaba hay gracias papito dios esa sopa era un milagro no la sopa que hicieron en ese lugar pero una sopa bien hecha y que alegría poder tomarse una sopa bien hecha cuando uno tiene hambre y cuando le gusta para ella ese era como un beso de dios gracias papito dios gracias ella se sentía amada ese es el milagro de la vida que tú aprendas a vivir en clave de amor en clave de asombro y en clave de sabiduría terminamos brevemente breve conclusión última parte mis hermanos a donde nos quiere llevar dios con todo esto a donde nos quiere llevar a nueva vida a que dejemos de llevar vida de esclavos a que dejemos de llevar vida de quejumbrosos a que dejemos de llevar vida decía catalina de siena vida de mercenarios porque el que lleva vida de mercenario es decir el que está trabajando por un mísero sueldo el que lleva vida de mercenario es una persona que en el fondo de su corazón siempre piensa yo merecería más yo merecería más pero apenas la vida me da esto pero yo merecería más esa persona que irradia dime por dios que irradia esa persona irradia fastidio irradia cansancio y dime si es agradable vivir con esa persona claro que no hermanos el señor de los milagros nos espera pero no esperes solamente los milagros espectaculares y extraordinarios que dios los da también dios los da también aprende a disfrutar el milagro de cada día aprende a disfrutar el milagro de la vida porque dios quiere darte nueva vida nueva vida esa nueva vida él te la da y nadie te la puede quitar y termino con esta frase esa nueva vida ni siquiera la muerte te la puede quitar ni siquiera la muerte nadie te puede quitar esa vida nadie porque cuando llegue la muerte sabes lo que va a ser la muerte si tú estás viviendo esta vida nueva sabes lo que va a ser la muerte lo que va a ser la muerte es abrirte la puerta para que entres al banquete de tu señor es decir para que lo que empezaste a disfrutar y vivir en esta vida lo disfrutes lo alaves lo agradezcas en toda la gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén